Muy buenas, motivaos. ¿Cómo estáis? Muchas gracias por estar al otro lado. Ya hacía tiempo que quería conectarme y hacer este directo con vosotros. La verdad es que hoy vamos a hablar de un tema que para mí es fundamental en la vida, que es la pareja o sobre todo me gusta más compañero de viaje, compañera de viaje. Y sobre todo porque realmente llevo yo personalmente un par de meses, no muy neutros amigos, no muy neutros, poquito descentradete con el tema del proyecto empresarial que para mí es algo nuevo, esta aventura, gestionar personas, liderar, somos bastantes y ha habido últimamente pues muchos cambios, muchos movimientos y también pues me hace mucha ilusión hacer esta charla porque en todo este proceso de vida donde hay momentos que uno está muy conectado, muy centrado, en el cielo y hay otros momentos que mira pues a veces estás más descentrado, más bajo, más egoico. Ostras, pues en mi caso poder estar acompañado y poder acompañar en este caso a mi pareja, a quien le dedico este directo, a Irene. Como siempre te digo amor, te amo con todo mi corazón y te agradezco pues eso, que me aguantes y que me acompañes y que como hablaré hoy un poquito, después de 16 años ahí con nuestro mecherito al principio y ahora con nuestra hoguera mantengamos esta llama encendida. Entonces, hoy quiero hacer un homenaje al compañero de viaje, a la pareja y un poquito para los que nos motiva estar con alguien mucho tiempo, si ese es nuestro camino de vida, pues cómo mantener esa llama encendida. Básicamente, voy a compartir con vosotros algunas claves que aparte, bueno, luego os compartiré cómo he sacado esta información. También hablaremos un poco de Gerardo Smelding y también que sepáis que le he pedido a Irene que me pasara su feedback. Pero bueno, antes simplemente me hace mucha ilusión, pues eso, compartir con vosotros en este marco de pareja que, como sabéis, recientemente hace unos meses lancé el curso online La Pareja Consciente, claves para disfrutar del amor con libertad, donde básicamente he volcado pues en un total de 46 vídeos. Son 25 de contenido nuevo teórico donde te acompaño, te cojo de la mano paso a paso para que hagas tu viaje interior y puedas co-crear un acuerdo de pareja de nuevo paradigma con tu compañero. Y luego 21 ejercicios muy prácticos, muy cañeros, muy cachondos para ir limándote el ego en relación con la pareja e ir estableciendo hábitos que favorezcan el amor y la libertad. En total son unas 4 horas y pico de curso. También incluye una entrevista que le he hecho a Irene, a mi mujer, que es la primera vez que hicimos algo juntos y quedó muy guay la entrevista. Y nada, a los que estáis en directo hoy conmigo y veáis en diferido esto, entre hoy miércoles 28 de abril hasta el 1 de mayo a las 11 y 59 de la noche, os hago un súper descuento. El curso vale 99 euros, que personalmente para mí está tirado porque me he currado un cursazo que ojalá a mí ya me hubieran contado esto y no todas las aventuras y conflictos y sufrimientos y crisis que he tenido que vivir en estos 16 años de aventura de pareja. Pero bueno, os hago un descuento del 50%. O sea, el curso te queda por 49,5 euros durante estos 4 días únicamente. Esa cena que no te has pegado por el confinamiento, pues oye, te animo de corazón que lo hagas, que inviertas en ti, que nos apoyes al proyecto. Y bueno, deciros que ya hemos superado los 1.000 alumnos en estos meses y la peña está orgasmada. O sea, yo personalmente las cosas que hago las hago de mucha calidad, me lo he currado muchísimo y de corazón os animo a que lo hagáis. Para ello, tenéis que ir a borjavilaseca.com, entras en mi página web, vas al apartado cursos y vas a comprar el curso La pareja consciente. Entonces, ahí básicamente, cuando estás a punto de comprar, pone añade cupón de descuento. Y lo explico porque cada vez que hacemos un directo nos llegan cientos de mails de personas que todavía no estamos tan puestos en las nuevas tecnologías y aquí estamos para servir. Entonces, cuando pone añade cupón de descuento, pones novios. Cupones novios. Ya os está dando alguna pista para mantener la llama encendida. Novios. Cuando pongas novios, ya verás que se te aplicará el 50% y te quedará por 49,5 euros masiva. Insisto, este cupón es válido entre hoy, miércoles 28 de abril, hasta el sábado 1 de mayo a las 11 y 59 de la noche. Vale, bueno, de corazón os animo, ya me contaréis qué tal. Bueno, dicho esto, vamos a empezar un poco con la charla de hoy. Espero de corazón que os sea de mucha utilidad. No os creáis nada. Yo, como siempre, vengo y hago mi striptease emocional, me desnudo, comparto con honestidad lo que a mí personalmente me ha funcionado, que es fruto de muchos años de investigación, de búsqueda, sobre todo de autocuestionamiento, de autoindagación, de experimentación, de prueba y error, de conflicto, de sufrimiento, de crisis existenciales y, como siempre hago, de aprovechar toda la mierda que hay en mi interior y toda la mierda que a veces, de forma neutra, atraigo a mi vida. Ese es el abono que yo sé que necesito para seguir creciendo, evolucionando como ser humano y, en este caso, lo vamos a centrar en la pareja. No os creáis nada. Por favor, ser muy escépticos, atreveros a verificarlo. Hoy hablamos de cómo mantener la llama encendida. Claro, ¿qué es la llama? ¿Qué es la llama? Esta metáfora, este concepto, la llama, es que la llama, se ha perdido la llama. A ver cómo hacemos para encender la llama. La llama encendida, qué gran metáfora y que tiene mucho que ver con el arte de ser feliz en pareja. Yo lo apunté, ¿no? ¿Qué significa para mí la llama? Me hice mi listita, como siempre hago, me hice mi Excel, mis características principales, estuve indagando, releí cositas de Gerardo, que habla sobre la pareja, muy interesante también. Y hoy he hablado con Irene y le dicho, cariño, que hoy tengo un directo en un rato de cómo mantener la llama encendida. Como siempre se ha descojonado y entonces le he dicho, ¿qué? ¿Cuál es el secreto para mantener la llama encendida? Entonces, nada, ha sido por teléfono. Y yo iba anotando todo lo que me ha dicho. Ella no lo sabía. Entonces, he cogido su lista, he cogido mi lista y ha sido maravilloso. ¿Por qué? Porque, hostia, con otras palabras, es que prácticamente me ha dicho lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, he hecho una síntesis y os lo voy a compartir. Esto es lo que a nosotros nos funciona después de 16 años. Pero, bueno, antes, insisto, que voy viendo aquí que vais haciendo preguntas, cosas. Os explico un poco esta cuestión que para mí es fundamental y luego volvemos paso a un consultorio de parejas conscientes con el Dr. Love, que ya sabéis que este es como mi arquetípico de parejas, mi seudónimo de parejas con el que vamos a jugar y preguntas muy cachondas. Y aquí os presento a Alba, que está conmigo. Alba, que ya no hago los directos solos. Estoy con Alba, que me ayuda muchísimo en las redes sociales, que va a estar atendiendo vuestras preguntas y, no sé, diles lo que quieras. No, que será un placer. Intentaré moderar y dar respuesta a todos los que podamos en el tiempo que tenemos. Nada, un placer. Y que sean cachondas las preguntas. Sí, sí, sí. Tiene que ser divertida. Sí, sí. Méteme caña ahí, Alba, ¿eh? Luego daremos paso a las preguntas, ¿vale? Vamos a hacerlo más interactivo. Iremos a casos personales, concretos, a ver qué sale y a pasarlo bien, ¿vale? Bueno, ¿y qué ha salido? Lo primero que compartimos, Irene y yo, lo primero es la llama. ¿Qué es la llama? Y la palabra dominante, la palabra clave es intimidad. La intimidad. ¿Qué es lo que nos diferencia de otras relaciones? Con una pareja, con un compañero de viaje. Es la intimidad. La intimidad es ir quitando capas y capas, máscaras, corazas, irte desnudando. Claro que sí, físicamente, pero sobre todo, que esto es más para valientes, emocionalmente. ¿Y qué es lo que te queda? La intimidad. Eso es lo que tú muestras, tu vulnerabilidad, ¿no? Lo que está más allá de tus mecanismos de defensa, lo que está más allá, pues eso, donde está incluso el núcleo a veces de tus miedos, tu zona más sensible, más vulnerable, más delicada, ¿no? Y esto, pues en función de tu personalidad hay algunos que somos más strippers emocionales, pero hay gente que eso lo reserva, lo reserva, lo reserva para muy poquitas relaciones y a veces incluso solamente para la pareja. Entonces, la intimidad es algo que es tan sutil que a veces pasa desapercibido y a veces no sabemos cómo cultivarlo y a veces ni siquiera lo hemos cultivado con la pareja porque es que incluso hay personas que les es infinitamente más fácil desnudarse físicamente que no emocionalmente y a veces estás en la cama con un auténtico desconocido, quien no conoces de nada, no has cultivado eso, ¿no? Y de pronto, cuántas personas que he conocido, que se han separado y dices que de repente me he dado cuenta de que no sé con quién he estado tantos años de mi vida. ¿Qué has compartido? ¿Has compartido superficie? ¿Has compartido carcasa? ¿Has compartido el ego? ¿Has compartido mecanismos de defensa? ¿Has compartido ruido? ¿Has compartido distracciones? ¿Pero intimidad? Entonces, si alguna vez la llama estuvo encendida, porque la llama se suele asociar mucho con la sexualidad, mucho con la pasión sexual, es una maravilla y evidentemente la novedad siempre nos va a despertar ese punto de llama, la novedad, lo nuevo, esa chica que no conoces, ese chico misterioso, hostia, somos animalejos y nuestro mamífero se despierta enseguida, ¿no? A veces con una mirada ya se ha encendido esa parte, pero la llama de la que estamos hablando, la llama que realmente es la que para mí personalmente y para mi pareja vale la pena y es la que verdaderamente revolucionalmente te permite evolucionar con otro ser, el tiempo que sea, pero más en profundo, más duradero, claro que la sexualidad está ahí, pero es la intimidad, es la intimidad, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles son las cuestiones que personalmente a mí e Irene nos funcionan para mantener esa llama encendida, ¿no? Claro, para empezar, el primer punto es ser honesto contigo mismo, esto siempre lo digo, tener claridad cerca de quién eres, saber cómo funcionas, qué necesitas, qué te motiva, ¿no? Y entrar en el mercado del amor desde esa claridad, si tú estás claro contigo mismo, si tú sabes un poco lo que necesitas y lo que te mueve en este ámbito, atraerás a tu vida gente que también lo tenga claro y potencialmente, limando un poco el ego, podremos hacer match, pero si tú estás perdido, si tú estás confundido, si tú no sabes realmente lo que necesitas en este ámbito, atraerás a gente igual de perdida, igual de confundida que tú y lo que vas a cosechar es conflicto, drama, sufrimiento, necesario y perfecto para que tú vayas viviendo experiencias que te permitan crecer en comprensión y sabiduría acerca de quién eres en este ámbito y gracias a tu sex, como siempre digo, vas creciendo y tendrás las cosas más claras, ¿no? Porque al final, si la intimidad es lo último que hay en lo más profundo de nosotros, ¿no? Si tú no has accedido a eso, si tú no conoces eso, si tú no estás en contacto con eso, ¿cómo vas a compartir tu intimidad? ¿Cómo vas a atreverte a hacer eso? ¿Cómo vas a poderle mostrar eso, no? Si de entrada no lo sabes de ti mismo, ¿no? Entonces, por eso el autoconocimiento es tan importante, ¿no? Y ser honesto desde ahí. Y una vez tú has establecido una relación de honestidad, cosa que es muy fácil de decir, pero que hoy en día no hay honestidad en general en las relaciones, pero porque la gente no es honesta consigo misma primera, pues entonces, claro, es que igual eso que llamamos llama ni siquiera se llegó a encender. No confundamos la llama de la que estamos hablando con el enamoramiento, esta reacción bioquímica del cerebro que es como ir drogado. No confundamos la llama solamente con la atracción del deseo sexual, que al principio suele estar muy presente, especialmente cuando estás enamorado, hay unas ganas de copular tremendas y vamos, dices que ya no lo hacemos como al principio, ¿no? Pero es que el tipo de llama que estamos hablando es una llama mucho más madura. Y es una llama que no es de blanco, negro y de estar aquí y luego estar allá. No, no, es una llama más sostenida, ¿no? No es una llamarazo que te quema, no, no. Son unas brasas que dan calor y cobijo durante mucho tiempo y se quedan encendidas y que hay que irlas cultivando, como ahora veremos, para que se mantengan encendidas, ¿no? Hay mucha gente que dice, es que ya no estoy enamorado, es que ya no siento el fulgor ese, es que ya no tengo ganas de esos arrebatos sexuales como al principio y entonces, venga, como los cromos, como los Kleenex, lo dejo reactivamente, ya no estoy enamorado, voy a por otro, quiero sentir eso, quiero sentirme enamorado. Es que esa llama se apagó. Pero si ni siquiera has cultivado, pero si ni siquiera estuvo encendida la llama de la que estamos hablando. Entonces, claro, la gente empalma una relación con otra e incluso que está pasando que allá hay una nueva creencia establecida de que si tú te estableces con un solo ser humano, es que ya el tiempo inevitablemente va a marchitar la llama. Bueno, yo llevo 16 años y a veces me quemo, a veces me quemo, amigos, con lo cual estoy aquí para compartir mi experiencia. Es todo creencias. También depende de quién seas tú. Si eres honesto y dices, no, es que Borja, me encanta escucharte, pero este no es mi rollo. Yo no estoy aquí para cultivar la llama con un ser humano. Yo tengo otros planes, tengo otras motivaciones. No sé, yo soy otro tipo de persona. Genial. Pues entonces nada, estas reflexiones no te estarán resonando. Pero yo sé que ahí fuera hay mucha gente que, como yo, realmente tiene un anhelo profundo, bonito, de compartirse con otro ser humano. Esas personas es las que está dirigida esta charla. Ser cómplice con el otro. La complicidad. Complicidad. Hay un componente de amistad. Hay un componente de amigabilidad. Hay un componente de me gusta compartir mi vida con esta persona. Me van pasando cosas neutras que yo las proceso, como os he dicho. Pues yo ahora estoy un poco flojito y de verdad os agradezco todos los mensajes de cariño que me vais enviando porque de verdad que cuando uno está así más flojito pues se agradece. Como el otro día que me para una motivada por la calle, que esto la verdad es que últimamente no sé qué tránsitos tengo, pero me está pasando más a menudo y me asalta con esa energía maravillosa de Borja, Borja. Estas formas de hablar. Me has cambiado la vida, me has cambiado la vida. Estaba como, no sé, orgasmada realmente. Yo, en plan, bueno, no te conozco, pero qué bien, ¿no? Que acababa de hacer el, bueno, que estaba terminando el máster en desarrollo personal y le hago webinar, ¿no? Y me decía, me transmitía toda esa satisfacción, toda esa euforia y tal. Hostia, y cuando uno está así bajito se agradecen estos estímulos neutros, pero que uno recibe y lo que tú haces con ello, ¿no? Y últimamente, pues bueno, pues sí, que sepáis que me estoy nutriendo de vuestra energía tan amorosa y tan cariñosa y que sepáis que me llega. Me llegan vuestros comentarios a través de las redes, en este propio vídeo. O sea, de verdad, muchísimas gracias porque realmente estoy intentando aquí, lo mejor que sé, liderando una comunidad educativa, que es una barbaridad lo que estamos montando, que estamos llegando y afectando e incidiendo en la vida de miles de personas, pero realmente sostener y gestionar todo esto, pues bueno, pues soy humano y tropiezo y en ocasiones no está siendo fácil. Aunque insisto, la realidad siempre es neutra. Y vuelvo, un poco me desvío, ¿por qué? Porque, joder, gracias Irene por por acompañarme, por ser cómplice en esta temporada de mi vida donde, oye, pues yo estoy más flojito, con menos energía, más descentrado, un poco más gruñón, tal y cual, pues coño, qué bien encontrar una persona con la que puedo compartir, con la que puedo ser cómplice de mis aventuras y también ella conmigo de las suyas, ¿no? La complicidad. Es decir, cuando te pasa, vamos a lo mundano, cuando te pasa algo brutal, siempre te obsérvate, obsérvate, también en función de tu personalidad, pero observa cuál es la primera persona a la que se lo quieres contar, cuál es la primera persona a quien se lo quieres compartir. Y lo mismo, cuando tienes un día así, flojito, un poco de mierda, tal y cual, y necesitas compartir, ¿a quién quieres llamar? ¿Con quién sabes que te puedes apoyar, no? ¿Con quién tienes esa cómplice existencial? Entonces, claro, en ese sentido, nuevamente esa honestidad, ¿no? Si te sale a tu pareja, ostras, eso es un indicador también. Es decir, coño, aquí hago más, aquí hay unos compañeros de viaje, ¿no? Entonces, la complicidad es fundamental. Y no tomarnos como algo personal al otro. El otro está descentrado, el otro de repente te echan cara no sé qué, pero no tiene que ver contigo directamente. Está teniendo un mal día o lo mismo, comparte su alegría con otras personas, no te lo tomes como algo personal. O sea, es alegrarte de sus alegrías, es acompañarlo en sus penas, ¿no? Y ahí vas trabajando la complicidad y ahí se va trabajando la intimidad. Y de repente, no sabes por qué, pero un buen día surge ese arrebato también en ese plano sexual. Todo suma, es un enfoque holístico, ¿no? En este sentido, la intimidad, mantener la llama encendida a nivel emocional, tiene que ver, porque aparte la complicidad también es muy intelectual muchas veces, ¿no? O sea, pegarte buenas conversaciones, conversar sobre la vida. Es decir, todo eso se estimula. Es que hemos de entender el poder de los hábitos. Mi pareja está muy establecido que en ocasiones fluye de forma natural y nos pegamos unas conversas de horas, de horas, 16 años después. ¿Por qué? Porque la vida es un regalo, la vida es un juego, la vida es un misterio y van pasando todo tipo de cosas en tu vida y, ostras, pues con el compañero de viaje es un momento, los niños acostados o te vas a comer a mediodía y de compartirte, pero radicalmente honesto, lo que sientas. Y el otro, ahí voy al siguiente punto, aprender a escuchar, aprender a escuchar, madre mía, lo que me ha costado, lo que me ha enseñado Irene, a sostener las emociones del otro. Sostener las emociones del otro quiere decir que a veces el otro, en su dolor, en su ego, mientras comparte su dolor contigo, porque, joder, ¿con quién lo va a compartir si no es con la pareja? Que además, pues tiene un componente de amistad, de intimidad, de complicidad. En muchas ocasiones no escuchamos empáticamente, nos lo tomamos como algo personal. No nos gusta ver a nuestra pareja así. Oye, me estoy sintiendo atacado, la corriges, la quieres cambiar, le das un consejo, de repente lo haces sobre ti y le cuentas tu propio drama y le interrumpes, no le escuchas. Escuchar a la pareja es una manera de... Al final es conexión de lo que estamos hablando y de la conexión surge todo lo demás. Cuando la pareja está conectada, es que pasa de todo. Maravilloso. Cuando la pareja está desconectada, es cuando todo se empieza a marchitar. Cuando la pareja está conectada, es fácil regar la plantita y que vaya creciendo fuerte. Entonces, estamos compartiendo cosas que funcionan en la pareja, pero que las damos por sentadas, que no las practicamos, que no les ponemos intención ni conciencia y poco a poco, pues eso se va marchitando, ¿no? Sostener emocionalmente al otro. Acompañar las emociones. Ahora mismo Irene me está sosteniendo, me está acompañando emocionalmente en este proceso, del mismo modo que en otro momento, cuando ella esté más flojita, más blandita, porque la vida no es lineal y no siempre estamos en ese punto de equilibrio. A veces estamos un poco eufóricos y a veces nos vamos para abajo, ¿verdad? Pues acompañar emocionalmente al otro, ¿no? Ahí ese componente un poco, si me permitís, pareja coach. Coño, pareja coach, ahora me pongo el gorro de coach, ahora estoy aquí haciendo una función que te compañero de viaje, que es que voy a escucharlo, voy a empatizar, voy a acompañarlo, voy a sostener emocionalmente y simplemente haciendo eso, que es muy revolucionario, ay, no sabes cómo me has ayudado, joder, hostia, ven aquí, gracias. Y a veces hay bonus. Después del desahogo, a veces vamos para la cama, ¿eh? Ojo, ojo, ¿eh? Ojo que, a ver cómo juegas tus cartas. A veces incluso después de una bronquita que ha habido también, ostras, donde, porque a veces dices, coño, es que, a ver si se me entiende bien, ¿eh? Pero con la pareja también yo creo que hemos de tener un poco de flexibilidad para entender que en ocasiones es el entorno de nuestra vida donde el otro, con quien elegimos estar, va a compartir lo peor de sí mismo. Está descentrado, está haciendo un mal día y a veces ese dolor, ese conflicto interno que seguramente no tiene absolutamente nada que ver contigo, lo comparte contigo y en función de su personalidad, que el enneagrama, pues nos daría más pistas, ¿verdad? Sostener eso implica que a veces dices, coño, me estoy comiendo yo aquí un poco de broncote o de malestar o de mal rollo, que parece que es sobre mí, no es sobre ti. ¿Con quién lo va a compartir? Sí, tendrá algún amigo por ahí, claro que sí, pero la pareja tiene un poco esa función también, ¿no? Y entonces ahí se ha de encontrar a un mástil, ¿no? A una persona que sostiene esas emociones. Y lo que digo, tú sostén emocionalmente a tu pareja que haya ese desahogo, se alivio, sacar fuera y de pronto toda esa energía se transforma y algo también se ha encendido ahí. Y no es casualidad que vayamos para la cama, ¿no? Somos bichejos muy raros y a veces me descojono. O sea, digo, si un alienígena hubiera visto las últimas dos horas de mi relación de pareja, hemos llegado aquí, hemos discutido, no sé qué, luego hemos hecho el amor, luego nos estamos riendo, o sea, y el extraterrestre no entendería nada de estos bichejos. Pero es fascinante, ¿no? Vivir con esa complicidad, con esa sonrisa cómplice todo este proceso, ¿no? Otra cosa que ha salido muy interesante es, que también tiene que ver con la complicidad, es acompañarlos, ser cómplices de sus aventuras. Pues, por ejemplo, ahora Irene me ha contado una movida que quiere hacer y que, pues, va a estar fuera de casa un par de días, que no sé qué, no sé cuántos. Entonces, es que es respetar la libertad del otro. Que esto, madre mía, cómo le cuesta al ego, porque no confiamos en el otro. Entonces, alégrate de las aventuras que quiera emprender tu pareja. Eso es el amor. El amor no va de ti. El amor es lo que surge y fluye a través tuyo al servicio del otro. Entonces, ya verás que tu primera reacción es pensar en ti. ¿Qué perjuicio tiene para mí? ¿De qué manera me puede penalizar? Y si hay dependencia, apego, ostras, tengo miedo a perderla, tal. Eso no hace que la llama esté encendida. Al revés, cuanto más respetas la libertad del otro, cuanto más la potencias, cuanto más cómplices de las aventuras existenciales del otro. Pero fíjate, en un acuerdo de honestidad, en un marco de respeto, de responsabilidad, de valores. Eso, ¡buah! Eso es poner un pedazo de leño en el fuego y ¡buah! La llama vuelve a encenderse. La llama puede apagarse, pero la llama se puede volver a encender, ¿eh? O sea, aquí, yo reconozco, en algún momento de mi vida, yo he estado desconectado de mi pareja y he sentido que la llama se apagaba. Se puede volver a encender. Es una maravilla. O sea, la capacidad del ser humano, o sea, tenemos una infinita plasticidad de decir, ¡madre mía, lo que he sabido remontar! ¿Cómo le he dado la vuelta a esta situación? Fíjate esto que parecía insalvable. ¡Ostras, ese fuego estaba apagado! Mi experiencia de vida. Es que aquí no hay nada imposible cuando operas desde conciencia y sabiduría. El tema es que hay que saber hacerlo. Y también, el querer hacerlo, insisto, ¿eh? Es que ya no lo siento, dice mucha gente. Es que ya no lo siento. Lo que sientes es el resultado de lo que haces. El amor es un verbo. Y el amor también es nuestro estado natural cuando estamos conectados. Cuando tú dejas de hacer, por ejemplo, detalles románticos, currártelo, como novios, porque no lo sientes, bueno, no pasa nada, pero se va a ir marchitando más, se va a ir apagando más. Pero de repente, tú igual no lo estás sintiendo, pero sales de ti, piensas en el otro, ¿qué necesita al otro? ¿Qué le motiva al otro? Va, voy a hacerle un detalle, voy a hacerle una sorpresa. Voy a un poco recuperar ese espíritu de novios. Venga, va. Por favor, os voy a poner ejercicio. Hacer esto, hacer esto. Mira a los dos mil y pico de Instagram, a los mil y pico que estáis aquí también en YouTube. Simplemente hacer esto. Coger un papelito, papelito, ¿vale? Y le ponéis una notita, lo que queráis, un mensaje a vuestra pareja, cursi, ñoña, amor, con un poco de humor también, no sé. El objetivo es, vamos a sorprenderlo, sorprenderla, vamos a decirle, hey, pienso en ti, te valoro, agradezco que estemos compartiendo esto. Y si le podemos hacer sonreír ya, si le podemos arrancar una sonrisa, ya vamos, premio. Y ese papelito se lo vamos a dejar en algún sitio que sepamos que a lo largo del día, pues yo qué sé, si tú te levantas antes que ella, pues se lo dejas en la cocina. Si sabes que va a coger el coche o la moto, pues se lo dejas tal. O sea, que sea inevitable que se encuentre con el papelito. Nada, ya está. No vas a tardar ni un minuto en hacer esto y, por favor, quien lo haga en los comentarios que me cuente el resultado. Son tonterías como estas, ¿eh? Son tonterías como estas. Es que vivimos como pollos sin cabeza y ¿cuánto tiempo, cuánta intencionalidad le ponemos a nuestra pareja? La damos por sentada en general. El ego la da por sentado. Al revés, que a mí no me ponen papelitos, a mí no me hacen sorpresas. Sé tú el cambio que quieres ver en tu pareja, ¿no? Luego hablaremos de esto, ¿no? Respetar la libertad fundamental y, como he dicho y como vamos a hablar ahora, otro punto fundamental, evidentemente, es trabajar el cariño, el afecto, la mimoterapia. Fijaos que no estoy hablando de fornicar, no estoy hablando de genitalidad, no estoy hablando de... Porque para mí forma parte de la sexualidad. Es que, fijaros un poco el concepto, ¿eh? Hacer el amor. O sea, a veces, algún amigo mío me dice, no, es que, hostia, hicimos el amor y si te entra en detalles y a veces te cuenta y tal y, no, porque la pillé por detrás y tal, hicimos el amor y tal. Vale, sí, 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 son expresiones que utilizamos y que están muy bien, pero hacer el amor. Hacer el amor. Hacer el amor es amar, ¿no? Pues hacer el amor es un poco todo lo que estamos hablando ahora. Hacer el amor es el gran preliminar que los dos necesitamos para que tengamos más posibilidades de que la llama de la pasión sexual, la atracción, el deseo, si hay química, que bien, entonces, te hay que verificarlo antes, ¿verdad? También se pueda llegar a mantener encendida con el paso del tiempo. Es una consecuencia. Pero no nos obsesionemos con eso. Eso, si tiene que venir, vendrá. Pero hagamos el amor a nuestra pareja. Todo esto que estamos hablando es hacerle el amor a nuestra pareja. ¿Le estás haciendo el amor a tu pareja? ¿Estás poniendo en práctica a todas estas cuestiones que lo que hacen es cultivar la intimidad, la complicidad, el amor? Entonces, fíjate, aquí estoy hablando de darle afecto. Hago tan sencillo que yo personalmente le doy con todo mi cariño, jamás les voy a mis padres a darse un beso. Jamás en la vida. Jamás. Ostras, pues desde que te levantas por la mañana, pues le moloneas, la acarizas un poco, le masajeas, le susurras un poquito, pero... Y una parte de ti se enciende, ¿eh? Porque somos animalejos, pero che, che, che. Dómalo eso. Mimoterapia, mimoterapia, mimos, ternura, cariño, afecto. Hostia, a veces llegas, os miráis a los ojos y te das un abrazo. Pero un abrazo en silencio, un abrazo sostenido. Un abrazo, ¿no? Ey, estoy aquí. Ey, soy tu compañero. De alguna manera te fundes y desaparecéis. Te estás abrazando a ti mismo, ¿no? Eso. La conexión, la intimidad, la llama. Un abrazo, ¿eh? De pronto vas a seguir de casa rápido y tal y abres la puerta y... ¡Eh! Frenas, suepa, frenas, giras, vas en dirección a ella, a él, pum, la coges y pegas un beso. Dios, mi amor, que tengas un buen día. Gilipolleces, detallitos. Pero esto con el paso del tiempo yo me doy cuenta de que nos pasa a todos que... No lo... Es que no, no lo siento, no. No lo hagas porque lo sientes. Hazlo y lo sentirás. No seas reactivo. Sé proactivo y ya ves que no lo siento. Tú hazlo. Tú pon en práctica todo esto y ya verás qué pasa. Yo os estoy contando lo que a mí me funciona. Evidentemente no hay consejos aquí ni recetas. Siempre te espero que estar encendiendo cosas en vosotros y vuestra creatividad se expanda. Pero de verdad, poned en práctica todas estas cuestiones y ya verás cómo te sentirás. Además, cuando tú le haces el amor a tu pareja, cuando tú amas a tu pareja, ese amor te transforma a ti. Ese amor te sana a ti. Cuando tú estás mal contigo mismo, estás más egoico, estás más descentrado, estás más en el ombligo y no lo sientes y tal, el hecho de que tú no ames a tu pareja al que más perjudica es a ti. Porque el amor nos transforma a los que amamos. Pero además, oye, potencialmente como estímulo hace mucho bien a los que amamos también, ¿no? Y además, estos grandes preliminares que es hacer el amor, incluyendo la mimoterapia, inevitablemente van a hacer que estéis más en la piel y de ahí pueda también, por supuesto, encenderse esa llama de la sexualidad. Yo personalmente veo esa sexualidad, lo veo como un reflejo, un indicador de el nivel de conexión y de intimidad que tienes con tu pareja, ¿no? Y, bueno, a partir de ahí que cada uno lo vaya verificando. Dedicarse tiempo de calidad. Especialmente cuando llegan los niños, ¿no? Los hijos, que no unen, que no ayudan, que no traen dicha ni felicidad. Y, por favor, los padres y los madres. Cuando tú le preguntas a una persona que tiene hijos menores de 4 años, ¿qué tal la paternidad? Y te dicen, muy bien, estoy encantado, feliz, qué maravilla. Son unos mentirosos. Unos mentirosos. O no están haciendo de padres, lo tienen absolutamente subcontratado y no se están enterando de nada y lo ven un minuto al día. O realmente les ha tocado un niño que duerme 23 horas al día y media hora come y media hora juega con ellos. O sea, ser padre y madre es la experiencia más desafiante que hay en la vida. ¿Y qué hace? Drena. Baja tu nivel de energía. Tienes que desvivirte por y para un ser que es inválido, no puede valerse por sí mismo. Y es maravilloso, pero consume mucha energía. Duermes menos, descansas peor. Y todo eso va afectando la calidad de tu energía vital, la calidad de tus pensamientos y, evidentemente, la calidad de tu conexión interior contigo mismo y, por supuesto, con tu pareja. Entonces, es fundamental que no utilicemos a los niños como una excusa para dejar de cultivar un rol muy importante que es el, ya no somos padre, padre y madre. No, no. Hombre y mujer. Hombre y hombre. Mujer y mujer. Hombre, hombre y mujer. Mujer, mujer y hombre. Y todas las posibilidades que, por favor, en esta sociedad pueden haber y las que me dejo, ¿verdad? Hemos de crear momentos donde volvamos a ser... ¿Ya me entendéis, eh? Pongo heterosexual, perdonadme. Hombre y mujer. Hombre y hombre. O sea, y no hablemos de los hijos. No, no. Nos miremos y volvamos a ser novios. Y tengamos citas. Oye, te invito a cenar tal. Te monto un plan. Me hace falta montar cosas con violines como las pelis de Hollywood, joder, que son de ciencia ficción. Simplemente es, ey, te echo de menos. Lo he organizado logísticamente y este espacio es para ti y para mí y vamos a conectarnos, cómplicemente. Compartir intimidad, mimoterapia, todas estas cuestiones que hemos hablado. Sin expectativa. Y a partir de las cosas empiezan a fluir, ¿no? Volver a ser novios. Fundamental. Yo es que realmente llevo 16 años de noviazgo. 16 años de noviazgo, ¿no? Y ojalá los que puedan seguir de noviazgo, de noviazgo. De hecho, coño, tendría que ser más honesto y cuando entre en un nuevo entorno social, mira, te presento a mi novia Irene. Ya lo voy a hacer el próximo día. Mi novia Irene. Pero, Borja, ¿estás casado? Ah, bueno, sí. Estoy casado con mi novia. Pero sigue siendo mi novia. No va a dejar de ser mi novia. ¿Por qué? Porque no la doy por sentada. Porque tener la consciencia de que es novia, en vez de mujer, marido, ¿no? Esposa, esposo. Hostia, son conceptos que... Una novia, ¡eh! Tú has de convertirte en la mejor opción del mercado del amor. Te lo tienes que currar, te la tienes que ligar. No la tienes que dar por sentada. Detallista. Darle tu mejor versión. Ser cómplice, escucharlo, acompañarlo, sostenerlo emocionalmente, acompañarlo en sus aventuras existenciales, respetar su libertad, darle afecto, cariño, cultivar un poco, ya lo entendéis, ese noviazgo, ese romanticismo, hacerle sorpresas, detallitos, mimoterapia. Esto es hacerle el amor. Esto es hacerle el amor a tu pareja. Todo lo demás, suéltalo. Porque esto te transforma a ti como persona. Esto te transforma a ti como compañero de viaje. Todo lo demás, ¿y quién sabe? ¿Quién sabe? Pero tú te quedas tranquilo de que amaste. Amaste. Y ese amor te transformó. Y siempre pregúntate quién quieres ser tú en la relación. Déjate de estar. No, es que mi pareja... Ya está, victimismo. No, ¿quién quieres ser tú en esta relación? Esto va de ti. Y además, inevitablemente algún día igual se acabará, como todas las relaciones humanas, en el trabajo, en la pareja, en la amistad, la impermanencia rige nuestra vida. O sea, las personas se retratan cuando se termina una relación, sea la que sea, por cómo lo viven, ¿no? Por cómo afrontan esos procesos de duelo, ¿no? Pues, ¿quién quiero ser yo frente a esta pareja? ¿Quién quiero ser yo cuando se termine? ¿Quién quiero ser yo? Que es lo que depende de mí. Y lo demás lo suelto. No está en mis manos, ¿no? No es, voy a poner en práctica todo esto para conseguir... Eso es el ego. El ego ya está corrompiendo el amor. Bueno, al final, todo esto, como he dicho, lo que nos posilita es mantener encendida la llama de la intimidad. La llama del amor. Que eso es lo más importante, ¿no? Entonces, no esperes a sentir amor. Ama y sentirás amor, ¿no? Y un poco para terminar, antes de pasar al consultorio, Gerardo Smelding, como sabéis, un gran filósofo que os recomiendo que investiguéis, un poco cuando vas escuchándolo, escuchándolo, de repente me viene una frase que es sé tú el cambio que quieres ver en tu pareja. Otro ejercicio que os recomiendo es, vale, va, ¿qué falta en tu pareja en relación con todo esto? ¿Qué echas de menos? ¿Qué te gustaría que pasara más, no? Ponte en plan que jica, que jica pero consciente, sin que nadie se entere, lo apuntas en un papel. Y cuando tengas muy claro, es que jolín, es que no hay romanticismo, es que no hay pasión sexual, es que no compartimos, no sé, aficiones juntos, es que no se comunica conmigo, tal y cual, vale. Tú, ponte que jica. Y sí, es del otro, sí, seguro que es del otro. Pero ahora utiliza al otro como lo que verdaderamente es que es un espejo y pregúntate de qué manera tú estás honrando eso en tu relación de pareja. Entonces conviértete tú en lo que quieres ver en el otro. Es que el otro no me ama. ¿Te amas tú a ti mismo? ¿Amas tú a tu pareja? Es que el otro no se comunica conmigo, no es honesto. Tú te comunicas con él, tú te comunicas contigo, tú eres honesto contigo. Utilizar la ley del espejo, porque con la pareja es tremendo, o sea, es un espejo con patas. Y sé tú el cambio. Pon tú en práctica lo que te gustaría ver en tu pareja. Y como decía Gerardo, date tres meses. El otro ni se entera. Tú lo pones en práctica, tú le haces el amor, tú te lo curras, tú tal. Y en tres meses te sientas contigo mismo y haces un balance. A partir de ahí, oye, que te quiten lo bailado. Porque inevitablemente, con los compañeros de viaje, con las parejas, en algún momento ha dado, pues igual una decisión disruptiva, pues también es decir, oye, pues mira, hasta aquí hemos llegado. No pasa nada. No es ningún fracaso separarse. Pues mira, nuestros caminos no nos hemos compartido este tiempo. Y oye, yo le he dado todo y lo voy a seguir dando todo por quien quiero ser. Pero realmente, oye, pues también hay un punto en el que nos gusta que haya una reciprocidad. Pero las personas, antes de darlo todo y transformarse y ser el cambio, quieren ver su pareja, es que no lo siento, es que no me da y lo dejo. Entonces, ¿qué pasa? Atraes a tu vida a otra persona que está en la misma frecuencia y que te va a acabar pasando lo mismo una vez se evapore la magia de la novedad. Entonces, aprovecha tu pareja actual para ser tú el cambio que quieres ver en ella. Eso sería un enfoque más Gerardo Esmerliniano. Bueno, antes de pasar al consultorio, siempre tenéis que recordaros, si os gusta un poco esta mirada sobre la pareja, que insisto, que fruto de 16 años de aprendizaje con una mujer maravillosa, más las exnovias que también están presentes en el curso. De verdad, os animo de corazón que hagáis el curso La pareja consciente, claves para disfrutar del amor en libertad. Básicamente es un curso online, lo puedes hacer desde casa, hoy mismo te voy a acompañar a coger de la mano. Son 46 vídeos inéditos y básicamente hacemos un viaje de autoconocimiento, de desarrollo espiritual, donde vas a cuestionarte todas tus creencias sobre el amor, la libertad, el estar en pareja. Vamos a destruir una parte de ti, vamos a dejar que muera una parte de ti que te ha llevado a cosechar los resultados insatisfactorios con tu pareja actual o con las anteriores. Esa es la primera parte del curso. Y la segunda parte, vamos a reconstruirnos con una nueva mirada, una nueva concepción de ti mismo, de la pareja, para co-crear un acuerdo de pareja consciente. Y poder atraer, ser correspondiente o con tu pareja actual o con una nueva, porque el curso se dirige a cualquier situación en la que te encuentres, porque al final es un curso de autoestima, de amor propio, de trascender muchas movidas, basadas todas en mi experiencia personal. Y hay una parte teórica y una parte práctica, ¿vale? Y todo esto con un cuaderno de aprendizaje para que tú vayas yendo anotando tus aprendizajes y después de este curso sientas una nueva mirada, una nueva concepción. ¿Y qué me dicen los mil alumnos que lo han hecho? Joder, ojalá me lo hubieran contado antes, ¿no? Pero cada cual le llega la información cuando le llega, ¿no? Y también hay una entrevista de casi una hora con mi mujer Irene, que es muy cachonda. Entráis en borjavilaseca.com, vas a comprar el curso, la pareja consciente, y cuando te pide el cupón de descuento, pones novios, novios, y se te aplica el 50% y te queda por 49 euros con 50, masiva, que es una cena que no te hayas pegado en este momento histórico que estamos viendo. El cupón es válido hoy miércoles, 28 de abril, hasta el sábado 1 de mayo a las 23.59, porque siempre nos preguntáis, de verdad. O sea, más fácil nos lo puedo poner. Le he puesto todo el amor del mundo. De corazón espero que lo hagáis y que lo disfrutéis. Y ahora sí, si os parece bien, pues venga, Alba, vamos a ver qué comparte los motivados, qué preguntas, qué intervenciones, dónde nos metemos. A ver en qué jardín me metéis. Voy mirando también por Instagram. ¿Este curso es adecuado para los solteros? Sí, realmente sí, Luna, porque yo siempre digo lo mismo. Tú observa los resultados que cosechas en tu vida, a nivel de pareja, a nivel de amor. Los resultados que has cosechado antes con tus antiguas parejas. Entonces, cuando realmente buscas un momento disruptivo, por eso un poco me tatué aquí el logo de Cuestiona, que básicamente, pum, es el camino de la vida, todos vamos por el mismo camino y cuando llegas a un momento disruptivo, un punto de inflexión, es este punto, pum, vas para arriba. Entonces, lo que buscan, todo lo que hago en la vida es que sea ese momento de, pam, que te cuestionas y es disruptivo. Es un punto de inflexión. Hay un cambio en tu vida. Y miras para atrás y dices, madre mía, este fue el momento que empezó a cambiar todo. ¿Por qué? Porque cambia tu manera de pensar, tu manera de mirar. Entonces, en ese sentido, cuando uno se separa, que esto también lo trabajamos en el curso, cómo afrontar una ruptura, que justo es el punto de inflexión para mí, y cuando entras en la soltería, es el momento de decir, no voy a volver a establecerme en una relación seria hasta que primero tenga una relación seria conmigo mismo, conmigo misma. Voy a aprender a ser el amor de mi vida, a quererme, a conocerme, a saber lo que necesito para poder volver al mercado del amor con honestidad, con claridad. Con lo cual, el curso lo hacen personas en pareja en crisis, personas en pareja que quieren simplemente transformar lo que tienen, personas solteras, personas... Cada situación es única, ¿no? Mi pareja es muy celosa, dice Pilar Medi, y yo no, no sé cómo manejarlo. Bueno, es un temazo que trabajamos en el curso. Yo soy el celosón de la pareja, con lo cual te puedo hablar desde mi punto de vista. Claro, la persona celosa, ¿vale? Pilar, ¿qué le pasa por dentro? Insisto, cada caso es un mundo, pero arquetípicamente, ¿qué hay? Lo que hay es un miedo a la pérdida. Es decir, hay posesividad. Una persona celosa, el indicador que pone, es que en ese momento está desconectado del ser, está desconectado de la abundancia interior, está desconectado de la felicidad y el amor, y tiene una creencia, que es el apego, que es, Pilar, es mi felicidad. Tú eres mi felicidad, inconscientemente. Es egoico. Entonces, ya no te amo. Es imposible. O sea, si hay celos, no hay amor. Es imposible. Los celos no son un indicador de amor. Son un indicador de apego, dependencia, posesividad. Entonces, tengo miedo a perderte. Entonces, los celos son un mecanismo de defensa que se activa en situaciones neutras, potencialmente amenazantes, para el celoso. Muchas de ellas son totalmente fabricadas por la mente, son imaginación. No existen en la realidad. Entonces, claro, es un trabajo interior que ha de hacer el celoso. Porque en demasiadas ocasiones, en casi todas las ocasiones, no tienen nada que ver con la pareja. Nada, absolutamente nada que ver. Todo es una proyección de los miedos, las inseguridades. Entonces, claro, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo manejarlo? Claro, dale seguridad, dale confianza. Da igual, no puedes hacer nada. Aún así, los celos es autodestructivo, es un monstruo de ojos verdes, nos va corrompiendo por dentro. Entonces, al final, la persona celosa tiene que hacer un trabajo profundo de autoestima, de amor propio, de ponerse en valor, de saber que hay vida más allá de la pareja. Es muy importante, ¿no? De que sí, sí, oye, compartimos nuestra vida, pero, eh, yo soy un ser, tú eres un ser, y compartimos, el celoso está totalmente limitado. Yo soy tú, tú eres yo, te necesito, sin ti no soy nada, ¿no? Y todas estas mierdas de la cultura pop en la que vivimos, tan neurótica e inconsciente, y esto está ahí metidísimo, ¿no? En nuestro animalejo interior, ¿no? Entonces, a veces, lo que necesita una persona celosa es que se hagan realidad sus miedos, porque los celos es una invitación a la infidelidad. Al final, la persona que está con un celoso es como, joder, qué rabia me da, ah, pero si soy la persona más íntegra y puedes confiar y no confía en mí ni siquiera en eso, y dices, pues, que me da rabia, voy a meterle los cuernos, ¿no? O es una invitación a que te dejen. A veces lo que necesita la persona celosa es que le dejen para que se agrae a sus miedos, atraviese esa noche oscura, y, oye, y de ahí ojalá que salga luz y se dé cuenta de decir, no, esta no es la manera. Estoy violando, como diría Gerardo Smelding, leyes que rigen el funcionamiento de las parejas. ¿Por qué? Porque no estoy amando a la pareja. El amor es, oye, oye, ay, qué rabia me está dando, mírala cómo sonríe con el chico ese. Ay, se toca el pelo, mira qué coqueta, qué tía. Es mi problema, es mi problema. O sea, realmente es un ser libre. Puedo hacer lo que quiera, tenemos un acuerdo, honrémoslo con valores, pero es mi movida, ¿no? Entonces, se va a trabajar esa persona, ¿no? Entonces, cuando os veáis que de pronto estáis, joder, qué puedo hacer para ayudar a mi pareja, es que a ver si mi pareja, es que a ver si mi pareja, daros tres meses, pero es que a veces o aceptas a tu pareja tal como es, pero no la intentes cambiar, no hay nada que tú puedas hacer por ella, porque es su movida. Entonces, ojalá que tu pareja esté en la complicidad del hierbeo y se esté trabajando y podáis compartir íntimamente. Pon los celos sobre la mesa. Hablemos, vamos a cenar y vamos a hablar de tus celos. Y pongámoslos, hagámoslo consciente, ¿no? Pero habrá un momento donde ya os digo que vais a verificar que no podemos cambiar a nadie, no podemos hacer nada por nuestra pareja. Es ella misma la que tiene que cambiar y hacer su propio proceso. Muchas gracias, Pilar. Mucho ánimo. Malé Jiménez, ¿cómo ayuda a mi pareja a elevar su autoestima? Más de lo mismo, Malé. Es en la misma línea. Es decir, los celos son un indicador de falta de autoestima. La autoestima es la percepción que yo tengo de mí mismo de mí misma es, pues eso, la relación íntima que tengo conmigo mismo. Es el amor propio que me profeso, ¿no? Entonces, tú no puedes elevar la autoestima de tu pareja. Tú puedes elevar tu propia autoestima por utilizar tu forma de hablar. ¿Cómo? Amándote a ti. Cuanto más te amas a ti, más puedes amar a tu pareja y ese amor como estímulo puede favorecer, en función de cómo lo procese el otro, que aprenda a amarse a sí mismo. Y eso transformar por completo la relación. Para empezar, habrá mucha más libertad y no la esclavitud en la que estamos cuando vivimos desde el ego. Pero no podemos hacer eso por el otro. Habla con la persona, comparte, comunícate con honestidad, puedes compartir, oye, mira, escucha a este tío, mira a este curso, mira a este libro, pero es uno el que tiene que hacer ese recorrido, ¿no? Entonces, muchas veces las personas que no están en este camino de conciencia, de despertar, de transformación, de sanación, nunca olvidaré a una mujer que me vino a la salida de un curso de Enneagrama cuando ya había terminado y me vino llorando y me tocó mucho porque yo también he vivido muchas movidas con Irene, ¿no? Y me dijo, hostia, ojalá hubiera hecho el curso antes porque, hostia, he perdido a mi pareja porque no la he querido, la he machacado, era un aunazo, la he machacado, tatatata, y ahora se había dado cuenta, ¿no? Entonces, claro, y me decías que mi pareja me lo decía, pero yo no la escuchaba, no lo quería ver, porque es muy doloroso, muy doloroso reconocer tu propia mierda, tu propio dolor, tu propia sombra, tu propio ego, hay mucha gente que no está preparada todavía, todavía no ha sufrido lo suficiente, tiene que tocar fondo y a veces, a veces, fíjate lo que voy a decir, tocar fondo pasa porque tú le dejes y a veces eso es un acto de amor. Lo más duro que tuve que hacer en mi vida es que sé que era lo mejor para los dos, ¿no? y a veces el otro inconscientemente estaba dinamitando esa relación de pareja, esperando inconscientemente que me dejaran porque igual inconscientemente aunque tuviera tanto miedo quería tocar fondo para salir transformado y esto lo digo y mientras lo digo soy consciente de que yo lo he vivido esto y lo he vivido con Irene, con lo cual, oye, no tengamos miedo, no nos sintamos pena ni lástima ni culpa por dejar a alguien en un momento dado porque puede ser lo mejor que le pase en la vida. Yo, de hecho, cada vez que me encuentro con una de mis exnovias en concreto, que tú ya sabes quién eres, cada vez que la veo, le doy las gracias, y de hecho, Irene también me dejó hace cuatro años, maravilloso y lo celebramos, hacemos el aniversario de cuando me dejó, ¿por qué? Porque para mí fue una bendición, la realidad es neutra, lo importante es lo que tú haces con lo que pasa, con lo cual, cuando os veáis que cómo ayudo a mi pareja, cómo hago para qué tal, no es la dirección, entonces, igual, ahí, el camino es, sé tú el cambio, date tres meses y a partir de ahí, igual, igual, no lo sé, esto es cosa tuya, igual el momento de dejarlo, ¿no? Venga, seguimos, Alba, a ver qué me pasas por aquí, ¿qué hacer cuando tu pareja es eneagrama 5, eneatipo 5, Merche Madrid? Merche, lo que me gustaría saber es cuál es tu eneatipo, porque para poder responderte fielmente, es cuál es tu eneatipo y cuál es de tu pareja, pero bueno, eneatipo 5, ¿vale?, en la pareja, y vamos a suponer que estamos en el ego, porque estamos en una sociedad egoica, eneatipo 5, es coraza, le cuesta compartir muchos sentimientos, afecto, cariño, muy reservado, va muy a su bola, se encierra en sí mismo, muy mental, muy cerebral, da poco, ¿no?, necesita poco, entonces, ostras, claro, aquí ya me faltaría cuál es tu eneatipo, ¿no?, pero imagínate que es un 2, hostias, que no me da amor, no me quiere, no me tiene en cuenta, entonces, al eneatipo 5, en las reacciones, hay que respetar muchísimo su espacio, su libertad, no abrumarlo, no venirles, que no hablamos nunca de emociones, que Borja Vila Seca me ha dicho que hemos hablado de emociones, bueno, se irá por patas, un truco maravilloso con el eneatipo 5, mano de santo, le escribes un email, le escribes una carta, la imprimes, o si eres ecológico, le mandas un email, y no esperes que te conteste, y en esta carta le transmites cómo tú te sientes, pero que no haya reproche, no, es que tú no te comunicas conmigo, es que eres un trozo de hielo, no, no, cariño, últimamente, yo me siento así, a mí me pasa que, entonces, simplemente comparto contigo, ¿por qué? porque a los 5 les cuesta muchísimo, ¿qué he dicho antes? Acompañar, sostener, escuchar emocionalmente, les cuesta muchísimo, como a los 7, uff, les vuelve locos de miedo, entonces huyen, entonces no se sienten cómodos, pero tú les mandas un email, entonces lo leerá, su tiempo, tal, lo volverá a leer, igual llora, escondidas, nadie nunca se enterará de eso, ¿me explico? y quién sabe, quién sabe, pero hacer las cosas como un fin en sí mismo, no hagáis las cosas como un medio para obtener algo a cambio, ahí está el ego otra vez agazapado, ¿no? Entonces, tres meses, no esperes nada de él, haz tu vida, queda más con tus amigas, merche, con tus hobbies, con tus aficiones, no esperes nada de él, nada de él, pero no a malas, no a malas, no, a buenas, tú crees que lo veas, hola, cariño, tal, cual, pero no esperes nada de él, no esperes que te dé lo que sabes que no te está dando, te da no necesitar eso, ¿qué no te estás dando tú a ti misma, que estás proyectando en este 5? ¿y cuál es la experiencia de algunas mujeres o hombres que me cuentan? Que a la que yo, en vez de mirarlo a él, dame, 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 no, no, me voy para allá, hago mi vida, mi vida, mi vida, hostia, el otro dice, epa, que no está tan asegurada, que no está tan garantizada, entonces, esa persona, el cinquito viene a buscarte, entonces, no es lo mismo ir tú a buscar al 5, que te vas a encontrar un muro de hormigón, que que el cinquito venga a buscarte, cuando él lo necesite, en su momento, porque igual te sorprende y placa y se abre, pero, como decía Einstein, no, la locura es seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes, pues con la pareja hemos de ir probando estrategias diferentes que dependan de nosotros hasta que digas, tío, yo lo hago todo, le he hecho el amor a esta persona, lo he amado incondicionalmente, pero verifico que no es para mí, una frase que me decía mi madre que me flipa, para las relaciones humanas, porque para mí es lo mismo la pareja que, por ejemplo, con los socios, ¿no? astrológicamente es la casa 7, ¿vale? para los hierbas, es la misma energía, no le pidas peras al olmo, de profunda sabiduría esta frase, ¡hey! es que yo, yo quiero peras, yo necesito peras, mi relación va de peras, ¿vale? coño, me acabo de dar cuenta que es un olmo, es un olmo, entonces, llevo 10 años pidiéndole peras a un olmo, estoy chalao, pero ¿qué pasa? claro, yo no sabía que necesitaba peras, no sabía que era un olmo, entonces claro, ahora soy consciente, ahora me doy cuenta, bueno, ese es el sufrimiento, ese es el conflicto, entonces al final, vuelvo al principio, ¿quién soy? ¿qué necesito? ¿qué me motiva? ¿ser honesto? entonces claro, tú dejas al olmo y en tu Tinder, pues busco peras, ya sé que suena un poco así, ¿no? la analogía queda un poco, busco peras, peras para mí, ¿no? y la gente, ¡eh! yo tengo peras, yo quiero dar peras, ¿tú quieres peras? ¿me van las peras? ¿peras? match, y os prometo que cuando hay match, oiréis click, se oirá, auditivamente, click, y no fantaseemos con Walt Disney, no es un click perfecto, ahora que limar las perezas egoicas en toda la relación, hay que trabajarla, hay que trabajar la relación, hay que regar la relación, hay que echarle tronquitos al fuego, evidentemente, es de lo que hemos hablado hoy, ¿no? pero no le pidamos peras al olmo. ¿cómo se sabe si la relación se ha convertido en una relación tóxica entre ambos? Mandrágora, 7. Bueno, hay muchos indicadores, evidentemente, el más, claro, aquí habría que ver también los eneatipos, ¿no? yo me proyecto mucho porque mi relación es muy visceral y lo que iba a decir es muy visceral, pues una relación tóxica, ¿cuál es el indicador? El sufrimiento, el sufrimiento, perturbación, sufrimiento, malestar, conflicto, ojo, porque el conflicto es neutro, los conflictos son necesarios, la pareja es sinónimo de conflicto, el conflicto lo traes dentro y gracias al conflicto, el conflicto es una oportunidad para crecer, para evolucionar, pero desde el ego, el conflicto, lo vivimos como una batalla y nos, vamos, la de cosas que nos hacemos en el nombre del amor, llegamos a destruir, supuestamente la persona que más amamos, ¿no? Y el amor, el amor, la palabra más maltratada y prostituida de la sociedad, brilla por su ausencia, conflicto es una cosa, pero cuando empieza a instalarse, ¿no? Y luego, no sé, que llegas a casa y de mierda, está en casa, o sea, es que son pequeñas cosas que lo que pasa es que el ser humano se acostumbra a cualquier cosa, ¿no? Y todos hemos estado en relaciones tóxicas que dicen, ¿pero cómo aguanté un año más si eso estaba ya muerto y podrido? Y todo es recuperable, pero llega un punto que a veces dicen, no, es que, claro, yo buscaba peras, era un sunolmo y lo estoy machacando por no darme peras y él me está machacando por no darme fresas y, bueno, y nos echamos las culpas, victimismos y nos vamos destruyendo, ¿no? Pero llega un momento para mí y me pongo ya que estamos en el yerbeo y, coño, aspiramos todos a tener relaciones en todos los ámbitos y yo les digo que estoy pasando una etapa neutra pero un poco jodida en mis relaciones laborales sobre todo, pero intento aplicar lo mismo que he aprendido en la pareja, en este nuevo ámbito de mi vida que soy bastante virgen porque llevo pocos años y, bueno, estoy aprendiendo y, ¿cómo aprendes? A través de los resultados insatisfactorios, ¿no? Cuando no hay una mutua sensación de agradecimiento en cualquier relación humana, o sea, un indicador de que no es tóxico, me estoy poniendo muy purista, es que no hay agradecimiento. Si tú ahora mismo dices ¿cómo me siento con respecto a mi pareja? Y tú sientes agradecimiento, quiere decir que la valoras, quiere decir que es es una relación valiosa para ti y, como es valiosa, la vas a cuidar, fíjate que estás viendo un directo sobre cómo mantener la llama encendida, que te aplaudo desde aquí, o sea, los 4.000 motivados que estáis escuchando este directo, ole vuestros huevos, vuestros tomates, vuestros melones, vuestras peras, vuestros plátanos, ya me entendéis, porque, joder, qué bonito, que estés dedicando tiempo, energía y ojalá que te animes a hacer el curso porque te prometo por medida que eso es un punto de inflexión en las relaciones de pareja, coño, eso es currárselo, o sea, aquí no hay casualidades, hay causalidades, hay causas que generan efectos, ¿no? Entonces, claro, la mayoría de personas no se lo curra, para nada, lo da por sentado e inevitablemente, pues, 8 de cada 8 ya se separan y ¿cómo se separan? Otro ejercicio que os pongo, hablar con un abogado matrimonialista, mira, me decía alguien, una manera de que tus hijos no se droguen, llévalos a un centro de desintoxicación cuando tengan una edad para hablar con peña que está totalmente destruida con la droga y los drogadictos, muchos de ellos encantados de darle sentido a su vida para que otros no caigan en sus errores, pues, si os sirve esta analogía, hablar con un abogado matrimonialista, madre mía, yo lo he hecho, los más cínicos del planeta Tierra porque lo han visto de todo, lo han visto de todo, entonces, tremendo, el ego humano cuando se separa, insisto, de la persona que supuestamente más quería, ¿por qué? Porque han llegado a esa toxicidad extrema, en una relación sana, claro que puede haber toxicidad, pero a la que hay toxicidad, se levanta la mano, nos sentamos, ¿qué ha pasado? Cuando ya nos hemos calmado, revisamos el acuerdo, coño, porque tenemos un acuerdo consciente, hostia, es que yo te agradecería que a mí, claro, este tema, hostia, es que me recuerda a mi madre, te acuerdas de la infancia, tal cual, che, vale, vale, y nos vamos trabajando, ¿por qué? Porque el sufrimiento, la perturbación, el conflicto, son indicadores y son oportunidades para llevar la relación al siguiente nivel, pero para eso tiene que haber complicidad, es que muchas personas me dicen, no, es que yo he despertado pero otro sigue dormido, hostia, ojalá que le inspires a través de tu ejemplo y la persona despierte, pero es que realmente hay un punto que yo realmente, no sé, yo me mojo, yo no sabría estar con una persona dormida, puedo lidiar un ratito en interacción humana con gente dormida, pero hostia, es que llega un punto que dices, no, ya no tú, o sea, tiempos limitado, te quieres, te pones en valor y joder, tú entiendes el curro que te ha costado un poco estar más despierto y tal y cual, entiendes los mecanismos de defensa que hace que la gente siga dormida, pero con esto ya os estoy diciendo muchas cosas, ¿no? Entonces no justifiquemos por mucho tiempo relaciones tóxicas porque lo que pone manifiesto es la falta de amor propio, ¿no? Entonces amarse uno mismo a veces es poner límite y dejar al otro, pero no intentar cambiar al otro, el otro ya sudrúbara. Venga va, última pregunta, lo dejamos por hoy. Hostia, qué cabrona eres, Alba. Marcela Delgado, Borja, cuéntanos cómo le hiciste para volver con Irene. Hostia, esta no me la esperaba, ¿eh? Esta requiere un poquito de... Bueno, aquí está vuestro estiptease emocional de confianza. Mira, básicamente, muy resumido, me voy a alargar un poco, Alba, ¿eh? No puedo responder esto en titular. Aparte me motiva, coño, porque yo soy de remontadas. Yo sé que esta situación que estoy viviendo la voy a superar y... Mira, de hecho, me comprometo aquí. Último trimestre del año, ojalá, ojalá que pueda hacer alguna conferencia en directo porque ya tengo mucho mono y se va a titular La remontada en honor a Marcela Delgado que os voy a contar ahora cómo publico en Irene, pero os voy a contar todo el proceso que hay detrás de la creación de una empresa, de un proyecto y voy a contaros cosas de todos los aprendizajes que estoy cosechando, pero ahora todavía estoy un poco ahí metido en el fango, entonces cuando sea un jardín lleno de rosas maravilloso, os lo contaré contando todo el proceso que ha habido, ¿vale? Me comprometo a ello. Se llamará La remontada. La remontada. Bueno, va, céntrate, Borja, cuéntanos como tal. Vale, básicamente, Irene y yo, relación muy, 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 muy libre, ¿vale? En el sentido de que somos dos viscerales, que nos gusta ir a nuestra bola, dos personas, sobre todo ella, muy solitarias, yo lo soy cada año más, realmente, y ahora me siento un tío muy solitario en el buen sentido, lo digo, y, hostia, sin horarios, nos habíamos montado muy bien en el sistema y tal, depende, llegan los hijos, dos muy seguidos, Lucía y Lucas se llevan un año y siete meses, creo, algo más o menos, y además, hostia, Lucía no dormía, esto ya son justificaciones y excusas, pero bueno, y además, hostia, pues todo el día metidos ahí con la paternidad, con la maternidad y tal y cual, cambia en cuestión de dos años nuestra constelación familiar, nuestra relación de pareja, pero a otro nivel, claro, de repente, yo que soy un tío en octámbulo, claro, yo antes de la paternidad, no sé si os acordáis, yo publicaba un libro cada dos años, ahora llevo ocho años sin publicar un libro, Lucía tiene ocho años, no hay casualidades, aunque insisto que estoy ahora por fin escribiendo uno que lo publico en octubre, las casualidades no existen, ya os contaré sobre espiritualidad y me está ayudando mucho, además, escribir este libro a gestionar todo lo que estoy viviendo, ¿no? Entonces, de repente, coño, pues los hijos que hacen, el nivel del videojuego existencial, en mi caso, pues joder, la dificultad aumentó en esta realidad neutra, el volumen de nuestras mochilas emocionales, de nuestros conflictos, también aumentó y poco a poco, claro, estábamos ahí, pues de alguna manera, en un matrimonio convencional, para mi gusto, que no va con nosotros, pero claro, no nos lo habíamos planteado, o sea, la relación más o menos nos funcionaba sin hijos, pero con hijos cambió y no nos funcionaba, ¿no? Y a mí especialmente, ¿no? Pero, lo que os he dicho antes, claro, cuando uno no está del todo bien, pues claro, pues acabas teniendo conductas tóxicas, lo acabas pagando inconscientemente con tu pareja y entramos ahí, pues en momentos más oscurillos como pareja, ¿no? Y finalmente, Irene tuvo los ovarios de hacerlo revolucionario, que es dejarme, yo no me hubiera atrevido, con dos niños pequeños, tal y cual, no sé qué, y me dejó, con dolor, pero con respeto, amorosamente y nada, pues yo me fui y nuestros hijos ni se enteraron, o sea, lo mantuvimos muy armonioso, muy respetuoso y tal y entonces nada, pues yo me fui a vivir fuera, me fui a casa de mi madre, tremendo también, un par de meses y luego ya me pillé, pues eso, un apartamentito y estuvimos cuatro meses y pico separados, pero claro, con la excusa de los hijos, que supuestamente había sido el detonante, ¿no? que generó eso, claro, pues nos teníamos que ver tal y entonces ahí fue un poco, claro, en mi caso, por ejemplo, hay mucha gente que se separa y dice, qué liberación, pero en mi caso no, yo en mi caso digo, tío, no, yo quiero compartir mi vida con esta mujer, pero la forma en la que estábamos relacionándonos no nos funcionaba, entonces en nuestro caso, por eso el curso que he hecho, en nuestro caso el problema, para mí, era el molde, era el tipo de acuerdo que teníamos, era la forma en la que nos relacionábamos en pareja y en familia, no nos estaba funcionando, pero claro, era el molde un poco, bueno, bastante prototipo de la sociedad, ¿no? Y entonces nada, empezamos un poco, bueno, nos veíamos, lo típico, vas a buscar los niños, tal cual, no sé qué, y entonces nada, de repente, claro, pues más allá del dolor inicial, pues lo bonito es que, bueno, pues te vas trabajando, entonces un poco respondiéndote, yo volví un poco a mis orígenes, volví a sentarme en el banco, volví a escuchar a Gerardo, bueno, me di cuenta, me di cuenta de algo que ya sabía, intuía, pero bueno, de mi dependencia emocional, yo soy súper dos, soy súper dos del eneagrama, hostia, la soledad, tal y cual, entonces me di cuenta de las cosas que luego os he compartido, ¿no? De decir, coño, qué importante saber estar solo, amarte a ti mismo, convertirte en el amor de tu vida, entonces, bueno, pues fue una etapa para mí, pues evidentemente neutra, pero jodida, difícil, porque realmente hubo un momento que yo pensaba que no volveríamos, ¿no? y yo quería volver personalmente y entonces me reencontré, como siempre digo, cuando tú sientes que has perdido a alguien y sufres por ello, en realidad te habías perdido a ti mismo, yo me había perdido a mí mismo en mi relación y en ese molde obsoleto que para mí, vamos, yo no sé si a alguien le funciona, pero a mí es que el matrimonio convencional no lo entiendo y doy gracias de haber salido de ahí, ¿no? Entonces, qué bendición que Irene me dejara y que entrara a este proceso, ¿por qué? Porque volví a reconectar conmigo, a recuperarme, a reenamorarme, a reconquistarme y de pronto, hostia, hubo un momento en el que salí de ese sufrimiento y empecé a amar la situación y a pesar de que yo tenía mi intención de que me gustaría volver con ella y empecé a amarla a ella, a respetarla a ella, pero coño, hay algo muy poderoso entre esta mujer y yo y de pronto, esa llamita que os he contado se volvió a encender, ¿no? Y fue precioso porque durante tiempo estuvimos como novios, como novios, súper poco a poco, tal, igual, depende del primer, no sé qué un día, le olí, tal, y esto fue hace cuatro años, imagínate, ya llevábamos doce, fue súper bonito, o sea, recuerdo una etapa de las más bonitas de nuestra vida, realmente, fue súper bonito y finalmente, pues ese primer beso, bueno, 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 tal, y de repente, pues dijimos, oye, te amo, te amo, oye, venga, ha sido súper necesario, súper bonito, pero vamos a sentarnos y vamos a replantearnoslo todo, reset, como si nos volvíamos a conocer, como si nos hubiéramos conocido a través de Tinder, hola, ¿qué tal? Me llamo Borja, mira, pues doy chapas profesionalmente, me gustaría revolucionar el sistema educativo, soy un tío particular, no encajo en la norma, entonces tal cual, hostia, me encaja, soy una pera, eh, busco peras, sí, hostia, porque no estaba garantizado, ese era el miedo que teníamos los dos, realmente ahora que nos conocemos más, somos compatibles como matrimonio, familia y tal, y afortunadamente a día de hoy te puedo decir que llevamos pues ya casi cuatro años y personalmente os digo, mi relación de pareja es lo mejor que hay en mi vida ahora mismo, que es fruto de la relación que tengo conmigo mismo y ahora tengo que lidiar con mil marrones que yo mismo he elegido profesionalmente, pues soy un culo inquieto, pero os he compartido que tengo un apoyo brutal y yo espero también ser un apoyo para ella, ¿no? Esto es un poco resumido la historia de cómo, más que cómo recuperé a Irene, cómo me recuperé a mí mismo y cómo me atreví a ser honesto conmigo mismo, con mi pareja y ella igual para co-crear un acuerdo de pareja consciente, ¿no? Y bueno, ya para terminar solamente recordaos esto, de verdad, si os motiva algo lo que digo, si os resuena, ir a borjavilaseca.com, comprar el curso La Pareja Consciente y poner el cupón de descuento NOVIOUS y te hago un 50%, te queda súper, súper barato y no te lo creas, pero me lo he currado un montón, más de mil personas ya lo han hecho y es para personas que realmente dicen, tío, no me funciona, no me ha funcionado o es esto la pareja, hay algo más. Entonces, yo me atrevo a hacer estas cosas porque he pasado por el barro y porque ahora mismo estoy cosechando otros resultados, si no, no me atrevería. Entonces, de verdad, o sea, ojalá, ojalá yo hubiera recibido esta información hace 15 años, me hubiera ahorrado muchas historias que han sido necesarias, neutras, perfectas para mi proceso evolutivo. Ojalá que te sirvan a ti en tu proceso. Muchísimas gracias a todos, os mando un beso enorme a todos por estar aquí y nada, nos vemos próximamente. Hasta luego.